Hola, bienvenidos a Etiqueta y Estilo con Marisa. Hoy mi plan era ir por las calles de París para enseñarles varias cosas. Pero, ¿qué creen? Está lloviendo muchísimo. Así es que aún así decidí salir un poco a caminar por las calles de París con lluvia para enseñarles un poco. Vengan conmigo. En los días lluviosos en París, llevar, claro, un paraguas o simple y sencillamente indispensable tu capucha y, claro, tu mascarilla. Porque resulta que ahora en París, bueno, en Francia en general, es obligatorio de llevar la mascarilla aún en las calles. Por eso del Omicron. Así es que, capucha, muy práctico y tu mascarilla. Esta es la calle, una calle real de París. Una calle real, o gente real, en un día lluvioso. Generalmente, cuando vemos los reportajes, los videos, las fotos, siempre es un París. Un sol, un mito, pero es una realidad de todos los días. Lo que sí es que antes paso por unos panecitos, porque con este frío, un cafecito, un croasón, bueno, delicioso. Este es uno de los teatros emblemáticos en París. El famoso Volantia. Es muy importante cuando se viene a París, como en cualquier ciudad grande que va uno a conocer, ir preparado para caminar. París, como muchas otras ciudades, pero París especialmente. Si no caminas, no conoces. Entonces camina y ve para arriba, porque a veces encuentras joyas y más aquí en esta ciudad. Como por ejemplo, levanta la vista. ¡Ay, qué bonito! Ya estoy aquí con mis compras de estos panes riquísimos en este día lluvioso parisino. Así es que voy a aprovechar para enseñarles cuáles son los panes típicos en Francia para comer en unas mañanas. Así es que vamos a ver qué hay aquí adentro. Esto que compré aquí es el pan típico de los clásicos franceses. Es como el pan en México, las conchas, los bolillos, etc. Solamente que a diferencia de allá es que esto es para comerlo en las mañanas. No por ejemplo como en México que se usan los panes típicos muy frecuentemente para comerlos en la noche. Así es que vamos a ver qué hay aquí adentro. Lo acerco con ustedes. Primero, sacamos el primero que una característica de Francia es que todo lo dan súper bien envuelto. Cuidando las envolturas, fino y muy estético. Entonces aquí están los primeros panes que muchos van a reconocer que son mundialmente conocidos. Que son, aquí los pongo, los cuernitos o croissants que son los típicos franceses. Déjenme decirles. He probado de estos en muchísimos lugares. Y solamente aquí en Francia. ¿Saben rico? Solo aquí los hacen bien. No sé en qué consistan. No sé cómo se hagan. Pero estos solamente en Francia. Voy a sacar algo para presentárselos aquí. Los pongo como estos. Que son los típicos naturales, tradicionales. Que no tienen nada adentro. Porque hay muchos que tienen, algunos que tienen relleno. O son de otras cosas que ahorita se los voy a enseñar. Estos son los típicos normales. Otro pan es súper típico. Es el que se llama pan horizon. Les voy a enseñar. Aquí viene. Que es pan horizon. Son pan de pasas. Mira. Que ricura. Lo pongo aquí. Otro más. Que vamos a sacar. Aquí les enseño. Este otro. Este es otro cuernito croissant. Pero este es a las almendras. Guau. Delicioso. Vean cómo es. Vean. Se ve bien, ¿no? Voy a sacarlos. ¿Qué tal? Bueno, la forma de croissant la tiene, pero como un poco aplastadito. En medio tiene una pasta de almendras espolvoreado con azúcar glas, pero también tiene almendras. Es una delicia. Lo pongo aquí. Y vean. Bueno, además, no tan solo es lo bonito que se ve, lo que huele, huele delicioso. Bueno, y por último, la otra cosa que compré es, no se ve tan emocionante, pero es este pan que es orgánico, sin gluten. Y bueno, a mí me gusta comprar esas cosas un poco diferentes y alternativas. Este, entonces, lo puedes pedir, como en todos lados, todo entero, o que te lo rebanen. ¿Y con qué acompañarlos? Bueno, normalmente esto se toma, como les comentaba, se come en las mañanas con tu café o una bebida que se llama... Y coge, que después les voy a platicar sobre esa bebida, pero es por las mañanas. Y no te lo terminas, no pasa nada, se guarda y lo ideal es guardarlo en una panera especial. Entonces, todos conocemos una panera especial, que la verdad es muy difícil que el pan lo tengas que guardar, porque es tan rico. Así es que, si vas a pedir un pan francés, puedes pedir un croissant, pronunciándolo con acento español, o si quieres decirlo en francés croissant, y puede ser natural o con almendras. Así es que ahora me voy a preparar mi café, voy a comerme mi croissant, y disfrutar un poco este día lluvioso en París. Si te gustó este video y quieres preguntarme algo, saber más, hacerme comentarios, puedes hacerlo a través de mis redes sociales, en Instagram y Facebook, en Etiqueta con M. Y nos vemos próximamente con más Etiqueta y Estilo con Marisa, desde París. Bye. Bye.